Como ya se tenía programado, este fin de semana dio inicio el Festival del Chile, el Plátano y el Fandango, evento organizado por Nicolás Malagón Tronco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, quien explicó que este evento es con el fin de exponer y preservar los diferentes platillos típicos de la región del Papaloapan que se pueden realizar con estos dos ingredientes ancestrales. Claro que sí, los dos ingredientes son muy básicos en la cuenca, todos los agricultores cultivan Chile y esta zona ha sido zona platanera 100%. Entonces, hay muchos platillos que se están perdiendo y platillos artesanales y ricos. Yo estoy presentando un dedo de queso con dos cachetes de plátano envuelto, capeado, en caldillo rojo con empazo, que es una delicia, es receta de mi abuela. Mirna Vargas Delgado, promotora de la Ruta de la Chinantla, reconoció la importancia del evento y explicó que es necesario difundir las riquezas naturales, sobre todo en la gastronomía, a los diferentes sectores turísticos para que de esta manera sean más cotizados y exigidos en todos los sectores turísticos a nivel nacional e internacional. Hay una realidad. Si uno no va a mostrar, nadie va a venir a ver un lugar del cual nunca nadie le ha hablado. Es necesario que la gente salga, que busquen estos espacios para dar a conocer, para informar a la gente de todo lo que tenemos. La gastronomía en la Chinantla es verdaderamente muy valorada. Hace 10 días más o menos participamos en una caravana que organiza la secretaria turismo para prestadores de servicios y dar a conocer el estilo de Oaxaca. Estuvimos dos días en León, dos días en Querétaro y por ejemplo llevaba yo vainilla, llevaba yo canela y todas esas agencias de viajes que se acercaron a conocer el producto me decían, ¿esa es la canela? ¿cómo se da? O sea, es de un árbol, pero ¿cómo lo hacen? Asimismo, los restauranteros se mostraron complácidos con este evento gastronómico, donde se da la oportunidad de mostrar sus especialidades para que los visitantes acudan a estos centros prestadores de servicios culinarios y disfruten de una gastronomía única que se da en la región, pero con el sazón de cada restaurante tuxtepecano. Esta muestra es dar a conocer la variedad que podemos elaborar con el producto que es rico en la región, que es el plátano macho. Estamos rescatando todo lo que es, porque al final es comida prehispánica, entonces tenemos mucho en la región, pero estamos dándonos a la tarea de hacer recetas, de estas muestras, para que la gente vea todo lo que se puede hacer y degustar. De esta manera se presentaron platillos típicos a base de chile y de plátano en el Museo Regional Casa Verde y los visitantes pudieron degustar del chile relleno de ceviche, de camarón y de chapulines, así como pastel, aros y cóctel de plátano, el clásico niño envuelto de plátano y la refrescante agua de plátano verde con canela que los diferentes empresarios y restauranteros dieron a conocer como parte de la difusión de los platillos típicos con recetas ancestrales que se preparan en cada una de las empresas y expendios de comida en esta ciudad. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.